difundiendo la palabra comunidad católica el santo del día cada 11 de diciembre recordamos a san damaso primero vigésimo séptimo papa de la iglesia católica su pontificado duró 18 años desde el primero de octubre del 366 al 11 de diciembre del 384 se le conoce por haber sido un asiduo defensor de la iglesia en particular de la institución papal fue promotor del culto a los mártires y quien introdujo la doxología trinitaria u oración del gloria en la liturgia el papa san damaso nació alrededor del año 304 en gallaesia hispania y danávela actual portugal desde pequeño vivió en roma ciudad en la que crecería y donde llegó a descubrir su vocación eclesiástica fue diácono y luego presbítero de la iglesia de san lorenzo mártir se desempeñó como secretario de dos pontífices san liberio y san félix damaso fue elegido como sucesor de san pedro en el año 366 en medio de un ambiente de tensión al interior de la iglesia paradójicamente al inicio su elección fue rechazada por los seguidores del difunto papa liberio a quien había servido con devoción sus opositores influenciados por el arianismo escogieron y pusieron como papa al diácono ursino pero lo hicieron de manera irregular en el año 367 el emperador valentiniano desterró a ursino a colonia y reconoció a damaso como el auténtico papa sin embargo sus opositores no dejaron de hostigarlo en el año 378 damaso fue acusado falsamente ante el emperador graciano pero las acusaciones fueron desestimadas por este y poco después por el sínodo de obispos damaso también fue un defensor vigoroso de la fe católica durante los sínodos romanos de los años 368 y 369 condenó el apolinarismo y macedonianismo dos herejías contra la naturaleza de cristo y la divinidad del espíritu santo respectivamente asimismo se preocupó por asistir a la iglesia en oriente que también libraba una batalla contra el arianismo por otro lado en el orden civil apoyó la petición de los senadores cristianos para retirar el altar a la diosa victoria ubicada en el senado fue testigo además de la asunción al trono imperial de constantino primero quien detuvo la persecución contra los cristianos y de la proclamación del decreto de fide católica de teodosio primero el 27 de febrero del 380 por el que el catolicismo se convirtió en la religión oficial del imperio romano san damaso participó de las obras en la iglesia de san lorenzo extramuros y mandó construir la basílica de san sebastián en la vía apia el papa damaso tuvo como secretario a san jerónimo a quien encargó la traducción de la biblia al latín cuyo resultado es la famosa versión conocida como la vulgata referente canónico hasta hoy murió el 11 de diciembre del año 384 a la edad de 80 años fue sepultado en la tumba que él mismo había preparado alejada de los mausoleos imperiales dentro de una de las catacumbas de roma sobre su sepulcro fue construida la célebre basílica romana que hoy lleva su nombre su legado para la cristiandad en todos los sentidos es invaluable déjenos su petición en los comentarios si le gusta nuestro contenido por favor compártalo dele un me gusta suscríbase al canal y active la campanita gracias y bendiciones